El Ayuntamiento de Pozo Blanco ha hecho balance del primer campeonato de golf PGA de España Match Play S.B. Ballesteros que se ha celebrado en el campo municipal de golf Cabezoliva desde el miércoles 24 hasta el domingo. El consistorio considera que el evento en el que se coronó campeón el asturiano Alfredo García Heridia en una reñida final frente al británico Jordan Gibbs ha sido un gran éxito deportivo que ha conseguido colocar Pozo Blanco como la capital de golf español por unos días y por primera vez en la historia de nuestro campo, según ha explicado el alcalde Santiago Cabello. El concejal de turismo Eduardo Lucena, encargado de la organización, ha añadido por su parte que la cita ha logrado trascender lo meramente deportivo para convertirse en un evento con efectos muy positivos para nuestra economía y nuestro turismo, algo que no habría sido posible sin patrocinadores tan implicados como Ibéricos Cobas, Mercedes-Benz, Covisa, Maragalbit, Hotel Lomada, Grupo Olmix y Francisco Antolí y Joyeros. El torneo PGA Sebastián Ballesteros disputado por los mejores golfistas del circuito nacional ha dejado una ocupación hotelera del 100%, por lo que incluso se han reservado para dar alojamiento a los jugadores y a la organización diversos alojamientos rurales. También ha logrado la cita un notable impacto mediático, pues numerosos medios nacionales, tanto generalistas como especializados, han dado cuenta del día a día de la competición e incluso le han dedicado programas o páginas especiales al torneo. El concejal de turismo considera importante que en la intensa cobertura que han realizado no solo se ha hablado del gol, sino también de la inigualable de esa que caracteriza nuestro campo de elementos patrimoniales como la Plaza de Toros o de nuestra gastronomía, especialmente de esa joya que es el jamón ibérico de bellota. Tanto el alcalde como el concejal de turismo han querido agradecer el esfuerzo de las muchas personas que se han implicado en el torneo y lo han hecho posible. Han aludido en primer lugar a la PGA, la que agradece en su apuesta deportiva por Pozo Blanco y también a la Federación Española de Golf, responsable del equipo de jueces árbitros que han supervisado la competición. Han subrayado la gran labor que realiza el club de gol no solo en estos días, sino a lo largo de décadas y el intenso trabajo que han realizado los voluntarios, incluso en momentos en los que la climatología se tornaba adversa. También han querido dar la gracia a los medios de comunicación por su implicación y a los profesionales que día a día cuidan las instalaciones, uno de ellos el profesor y jugador profesional José Miguel Fernández, que ha disputado el torneo en representación del municipio y que ha firmado momentos de Gran Golf. Fue distinguido en la entrega de trofeos con la marca Pozo Blanco por su desempeño y por la labor que realiza en la difusión de un deporte saludable y accesible para todas las edades convertido hoy en sena identitaria del municipio. Último agradecimiento ha ido dirigido a los profesionales que han competido estos días y que han demostrado una gran deportividad a pesar incluso de que el formato match play, poco habitual en el gol español y que se organiza por eliminatorias de un jugador contra otro, supone un extra de tensión frente al formato medal play, más usual. A los deportistas también se les ha valorado el cariño que han demostrado hacia Pozo Blanco y hacia el club de gol en sus declaraciones públicas, convención especial al campeón y líder destacado del circuito, Alfredo García Heredia, que ha evidenciado en su paso por Pozo Blanco unos valores humanos que van más allá del deporte. Tanto los responsables municipales como la PGA han subrayado una vez constatado el éxito y su fuerte impacto económico y mediático a su disposición para intentar que Pozo Blanco vuelva a jugar un papel importante el próximo año en la segunda edición del Campeonato Nacional de Ballesteros. Así lo ha reseñado el director del campeonato designado por la PGA, Pablo Pascual, que ha agradecido el buen recibimiento que el pueblo de Pozo Blanco ha dado tanto a la organización como a los profesionales en unos días intensos y repletos de vivencias positivas. El Ayuntamiento de Pozo Blanco, a través de su Concejalía de Turismo, ha organizado durante esta cita numerosas actividades paralelas con el fin de hacer más atractivo el evento y reforzar su carácter turístico. Se han realizado sorteos y se han ofrecido obsequios a los asistentes con especial atención a las familias. Y se han organizado visitas escolares para que los alumnos de los centros educativos pudiesen conocer las claves de un deporte que aporta numerosos valores positivos. Otra cita destacada ha sido el torneo Pro-An en el que participaron profesionales y aficionados y el reto Pro que permitió que los jugadores se retrasen en un divertido torneo en la Plaza de Toros, actividad que concluyó con una clase práctica de corte de jamón ibérico de los pedroches para todos los profesionales que disputaban el campeonato.